Abuelo de 73 años, subiendo mejor que todos nosotros, relajado, miren su pinta. Pargata, cortavientos de lana, casco de paja, y ahí va, miren como sube. Mejor que cualquiera de nosotros. Por si fuera poco, piñón fijo. Y ahí va, ahí va, 73 años pedaleando, con la mejor pinta, la mejor bicicleta, y dándonos sopa y seco a todos. Por seguirle el paso ya se le dio hoy con la lengua por fuera. A ver si lo alcanzamos, para que le miran el rostro. Y ahí va. ¿Cuántos años? A sus cuentas, muchachos. ¿Cómo es su nombre? Don Jacinto Legendario. Y ahí va, de admirar a este señor. Ve a admirar.